Bueno, buen día. Hoy vamos a ver una clase sobre Simple Present o Present Simple que es lo mismo, se puede decir de las dos maneras. Acá tenemos lo que vamos a aprender hoy así que presten mucha atención porque tenemos que saber bien el tema de Auxiliaries, Sentences, Contractions, Inflectionals y por último Routines. Todo esto vamos a aprender y lo voy a tomar hoy así que presten mucha atención. Vamos a empezar con Auxiliaries. Tenemos en el Simple Present estos dos Auxiliares que en realidad es uno solo, que es el Do y el Does. El Does es el mismo Auxiliar nada más que se le agrega el Inflexional a continuación. ¿Qué son los Auxiliares y para qué sirven? Bueno, los Auxiliaries son estas palabras que nos permiten formar oraciones. Tenemos en inglés tres tipos de oraciones que son las afirmativas, las negativas e interrogativas. En todos los tiempos verbales pasa lo mismo. Recuerden que el presente simple, el Simple Present, es un tiempo verbal. Así que este tiempo verbal se va a ayudar con estos Auxiliares para formar o formular esas oraciones. Esto significa Sentences, significan oraciones. Vamos a ver cuáles son los tipos de oraciones que podemos formar y cómo usar los Auxiliaries. Primero que nada les voy a mostrar, acá tenemos pronombres, ¿sí? Estos que están acá, hasta They son pronombres. I, You, We, They son pronombres. ¿Qué significan? Yo, Tú, Nosotros, Ellos. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando tengo que usar un Auxiliar y estoy usando alguno de estos pronombres, voy a usar el Do. Ahora, si yo uso un pronombre de tercera persona como Ella, Él o Esto, She, He, It, tengo que usar el Das. Tengo que usar el Das. Vamos con algunos ejemplos, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos. Yo les acabo de mencionar que cuando uso una tercera persona, ¿sí? Como Ella, Él o Esto, tengo que usar el Das como auxiliar para hacer una oración negativa o una oración interrogativa. Acá tenemos Lin, que es nombre de chica, nombre de mujer. Entonces, este nombre, acá este sujeto en la oración, puede ser reemplazado por el pronombre She. Equivale exactamente lo mismo, porque She significa Ella y Lin es nombre de mujer. Así que, vamos a considerar que acá tenemos el nombre Lin de mujer y representa al pronombre She, que se conjuga con el Auxiliar Das. Tenemos, Lin sings outstanding songs. Sings es el verbo de que canta. Y este tenemos un adjetivo, outstanding, maravillosas, increíbles canciones, ¿sí? Y acá tenemos una S que vamos a pasar a explicar después en la parte de inflexional. Bueno. La oración dice que Lin canta hermosas, maravillosas, increíbles canciones, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Esta misma oración la vamos a usar abajo, pero negando la acción esta la vamos a negar. ¿Cómo se escribe? De la misma manera, pero agregando el Auxiliary, Das y Not. A continuación para negar. Así que, acá les voy a poner entre paréntesis, les voy a poner esta palabra, que es la misma, pero con una contracción. Lin, Das, Not, vieron que tenemos Das, que yo les dije que lo íbamos a usar porque el nombre de ella representa el pronombre de ella, porque ella se puede reemplazar por el nombre. Lin, Das, Not, ¿sí? Auxiliar más Not, Das, Not, que es para negar, sing outstanding songs. También podemos hacer la contracción. ¿Qué es una contracción? Es cuando tengo dos palabras, las contraigo, formo una sola y les pongo un apóstrofo o una coma invertida para juntarlas. Otra cosa que les quiero decir. Acá tenemos el nombre Lin, pero si yo tendría el nombre de un chico, por ejemplo, Rick, como Rick Hunter, ¿sí? Si yo tendría el nombre Rick, también, porque recuerden que si yo reemplazo Rick, estoy hablando de él, es nombre de varón. Y acá me dice que si yo estoy usando She, He o It, que significa ella, él o esto, el auxiliar que corresponde usar es el Das. Entonces, Rick, Das, Not, o su forma de contracción, las dos palabras juntas, Doesn't, sing outstanding songs. Acá la S se la sacamos, ahora voy a explicar después por qué. Y nos quedaría solo la forma de pregunta, ¿sí? Vamos a cambiar el pronombre para tener un ejemplo diferente de cómo usar el auxiliar. Recuerden que el you, ven que está acá arriba, el you, el I, you, we, they, dijimos que estos pronombres van conjugados con el auxiliar do. Así que este no iría ahora, tendría que borrar y dejar el do. Ahora sí, do you sing outstanding songs? Y acá estoy preguntando, ¿cuál es el procedimiento que tenemos cuando pregunto? Si tengo primero el pronombre adelante y el auxiliar atrás, se cambia, se invierte, ¿no? Se invierte el orden. Entonces, ahora, este que estaba adelante, ¿sí? Que es el pronombre, va segundo y primero va el auxiliar, el auxiliary. Que en este caso dijimos que es do porque se conjuga con el pronombre you. Como está acá, ven, you se conjuga con el do. Entonces, do you sing outstanding songs? Y siempre al final, siempre al final, un símbolo de pregunta cuando estoy haciendo una oración interrogativa. Entonces tenemos interrogativa, negativa y afirmativa. Esta es afirmativa porque no está negando y no está preguntando nada. Es muy sencillo de identificar. Siempre va el auxiliary y cuando voy a negar le agrego el not. Cuando voy a preguntar el auxiliary va al principio de todo y así tenemos cómo se usan los auxiliares. Así que vimos auxiliaries, oraciones, sentences y contractions que son estas cuando junto dos. ¿Qué pasa si yo tengo el do y el not acá? En vez de does not. Esto solo voy a hacer para explicar. Va así. Perdón, ahí. Don't. El do más el not en forma de contracción. Recuerden que contracción significa contraer dos palabras en una sola y unirlas a través de un apóstrofo, que es esta coma invertida. Entonces, do y no, todo junto me queda don't. Ese sería la forma correcta de hacer la contracción de dos palabras. En este caso, el auxiliary más el not. Vamos con el segundo tema, que es inflexional. En inglés, tenemos bien separados los grupos de pronombres, ¿sí? A pesar de que pertenecen todos al mismo grupo, siempre tenemos casos especiales con el she, he o it, que esto, el nombre del grupo de pronombres se llama tercera persona. ¿Por qué? Porque esto es primera persona, yo primera persona, tú segunda persona, she, he, it tercera persona, porque estoy hablando de ella, él o esto. Esto es tercera persona. Y cuando yo tengo en el presente simple, escuchen, cuando yo tengo en el presente simple una oración que está usando alguno de estos pronombres, o el nombre de una mujer o de un chico que representa él o ella, ¿sí? Cuando estoy, por ejemplo, en este caso, dijimos que teníamos el nombre de Lynn, que es de mujer, y acá tenemos el nombre de Rick, que es varón. ¿Sí? Vamos a poner como estaba. ¿Qué pasa? Si yo tengo nombre de mujer o nombre de varón, significa que si es nombre de mujer, estoy hablando de ella, si es nombre de varón, estoy hablando de él, ¿sí? Y acá es para animales y cosas, el it. Entonces, el inflexional me dice que cuando yo tengo una oración, ¿sí? Una oración afirmativa como esta que está acá, y estoy usando cualquiera de estos tres, aunque sea hombre o mujer en nombre como está acá, porque acá yo no tengo el pronombre, pero sí tengo el nombre de una chica que equivale al pronombre este. Dice que el verbo, que es sing, el verbo acá es sing, les voy a agregar una S al final, una inflexional, ¿sí? Inflexional se llama esa letra que le agrego, o letras que le agrego y no altera el significado de la palabra. Entonces, hay muchos casos, ¿sí? Si la palabra termina en consonante, se le agrega solo una S, si la palabra a veces termina en vocal, le agrego una ES, si termina en doble S, le agrego una ES, si termina en X, le agrego ES, y si termina en vowel, que es vocal, también le agrego ES. Vamos con unos ejemplos, por ejemplo, si tengo el verbo kiss, ¿no? Y antes de este verbo kiss, yo tengo el pronombre, por ejemplo, he, acá a continuación lo que le tengo que agregar es ES, porque eso es un inflexional. Recuerden que se llama inflexional, no altera la palabra, no altera su significado, pero sí hay que escribirlo así, porque está conjugado con esto. Es una regla en inglés, la tienen que aprender, recuerden, con he, she o it, cuando tengo un verbo que termina en cualquiera de estos casos, se le agrega dependiendo de cómo termine. Pero, una cosa muy importante, solo sucede en las oraciones afirmativas, solo sucede en las oraciones afirmativas. Si termina en X, también le agrego ES, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener delante? Recuerden, un pronombre, un pronombre de la tercera persona, por ejemplo, she mixes, she mixes, ¿sí? He kisses, she mixes, vamos con este. Acá tenemos que termina en una vocal, como dije acá, vowel. Si termina en una vocal, solo le agrego una S, nada más. ¿Ven? Solo le agrego la S. ¿Qué otro tipo de terminación hay? Recuerden que al principio tengo que tener tercera persona. Puede ser el nombre de un chico, Bob, Bob comes. Y si termina en O, acá termina en E, acá termina en O, y le agrego la ES. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá se los explico. Porque este ya tiene la E, no hace falta que le agregue otra E. Este no tiene la E, así que le agrego ES. ES. ¿Pero qué pasa? Hay casos donde, por ejemplo, termina en consonante. Si termina en consonante, le tengo que agregar una S. Esperen que vamos a cambiarle el color a este. Le tengo que agregar una S porque termina en consonante. Si termina en vocal, le agrego ES. Si termina en O, si termina en S, solo le agrego la S. Si termina en X, así. Y esto es lo que es el inflexional. Lo más importante es qué es lo que tienen que saber, lo que yo les voy a preguntar. ¿Qué pronombre tengo que tener para que esto suceda? ¿Qué tipo de oración? Recuerden, pronombre, tercera, tercera persona. He, she, it o él, ella o esto. ¿Qué oración tiene que ser? Oración afirmativa. ¿Qué tiempo verbal? Presente simple. Esto solo sucede en el presente simple, en el simple present. Así que esas son las cosas que me tienen que responder. Recuerden que el inflexional son algunas letras que se le agregan al final que no cambia el significado de la palabra. Así que ahora vamos al último que son las rutinas. Uno de los usos más importantes que tiene el presente simple es para hablar de rutinas. ¿Qué es una rutina? Es un hábito, algo que haces todos los días. Por lo general se refiere a cosas que haces con un horario. Te levantas siempre a la misma hora, comes a la misma hora, desayunas a la misma hora. Eso es una rutina. Para las rutinas, es necesario que nosotros sepamos los adverbios de frecuencia. Adverbio of frequency. Esto es una Q. No sé por qué se puso como una O. Adverbio of frequency. O sea que nosotros tenemos que saber adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Un adverbio de frecuencia es algo que me dice con qué frecuencia hago algo. Si lo hago seguido, si no lo hago muy seguido. ¿Sí? Entonces, para las rutinas, si yo, por ejemplo, digo, routines. Yo me levanto todos los días a las 7 en punto. Entonces significa que eso lo hago siempre. Pero hay cosas que yo no hago todos los días, pero las hago seguidas, pero no todos los días. Por ejemplo, las rutinas se mueven, o sea, se trabajan a través de los adverbios de frecuencia. Tenemos 3 para representar los adverbios de frecuencia, que son always, siempre. Sometimes, a veces, que tiene... El always significa que lo hago siempre, es un 100% de probabilidades de que yo haga algo. 100%. Que lo hago siempre. Sometimes es un 50%, porque lo hago a veces. O sea que a veces lo puedo hacer, a veces no. Es un 50% de probabilidades de que yo haga algo. Never es lo último. Es que no lo hago nunca. O sea que esto también entra dentro de los adverbios de frecuencia. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, I always wake up at 7 o'clock. O ustedes pueden decir, I never wake up at 7 a.m. O 7 o'clock. Yo siempre me levanto, me despierto a las 7 en punto, o nunca me despierto a las 7 en punto. Así que vamos a repasar. Rutinas, trabajan con los adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia es una palabra que me dice con qué frecuencia hago algo, si seguido o no tan seguido. Y estos son los tres que representan siempre, a veces, que hago 50% de probabilidades. Y never, nunca, que no lo hago, nunca, no. Entonces, esas son las cosas que tenemos que saber. Rutinas, inflexional, contraction, sentences, auxiliaries. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Bien, bien, bien. Para responder las preguntas que les voy a hacer hoy. Así que estén atentos que se los voy a preguntar en un rato. Nos vemos.